Bueno, ustedes se la saben ya Es una de las tantas canciones emblemáticas que yo creo hace muchos años Vamos a imaginarnos que estás con tu pareja románticamente en la orilla del mar Estás con una fogata Estás en los dos desnudos Y le dices románticamente Porque esto es Este es mi mejor canción de amor Para ti Junto al mar Dibujaré en la arena ¡Ustedes! Un corazón Con tus nombres y el mío Buscaré Con tus nombres y el mío ¡Ustedes! 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 Acompaña Contratar y buscaré la divina ¿Qué dibujaría? A ver Buscaré que sea una estrella Y... Seguimos, seguimos Y te regalaré Y te esconderé su alma Y te llenaré Y me bailaré Y te cumpliré De besos de lo demás Te dedicaré Mi mejor canción de amor Y te regalaré Y a mi corazón Y las palmas arriba Todas las palmitas arriba Esta es una pieza Mi mejor canción de amor Y sigue Felipe Caballero La voz original Inicia eh Contratar y buscaré Que dibujaré Que dibujaré Buscaré Y bajaré Y bajaré Me acuerdo dice Y te llevaré Y te llevaré En mi barca En la vida Y te cubriré De besos de lo demás Te dedicaré Y en mi corazón Y en mi corazón Te encoderé De besos de lo demás Y en mi corazón Y en mi corazón Y las palmas las palmas hay amor y te regalaré alguna carangola que se esconde y me suba y quiero acusar a mi gente con el coral dice y te llevaré fuerte mi vida y la palma, la palma, la palma que me permita, muchas gracias Felipe Caballero, vamos a Chile Chao